Saludos caminantes, pasajeros temporales de este tren de la vida. Me encuentro en el centro de un parque que se llama el Dunsville. Bueno, este se encuentra pues casi en el medio de la ciudad y este también, como si en este parque un aeropuerto. Bueno, aquí tenemos pues una vista totalmente de más de 360 grados en este famoso parque. Este recorrido va a ser aproximadamente de unos 7 kilómetros. Estamos a 17 de agosto, siendo las 2 de la tarde y a 25 grados la temperatura. Pues nos vamos por este sendero, atravesar todo el centro. Aquí vamos.